Música Ya no brillan las estrellas en el cielo Ya la luna ya no está igual que yo Desde el día en que tomaste vida mía La alegría que en mí se terminó Ya la torre del jardín se levantaron Ya los pantalones cantan, se han callado De mis ojos brota el llanto y más no aguanto De mis ojos brota el llanto y más no aguanto Que tristeza sienta aquí en mi corazón Yo no sé qué voy a hacer si no regresas De tristeza moriré yo sin tono Dime luna cómo lleno con mis penas Aconseja todo mi pobre corazón Si en caso de su cielo tú la miras Dime luna que regrese por favor Dime luna que la extraño y que la quiero Dime luna que regrese por favor Yo no sé qué voy a hacer si no regresas De tristeza moriré yo sin tono Dime luna que yo sin tono Dime luna que regrese por favor Dime luna que la extraño y que la quiero Y que yo vivir no puedo sin tu amor Dime luna que regrese por favor Dime luna que regrese por favor